Ya no tengo tiempo, dítenlo paciencia Ojalá, me lo hiciera, que me iba a volver No me digas que me llamo, no me lo hiciera, yo me las ve Ojalá, me lo hiciera, que me lo hiciera, que me lo hiciera, que me lo hiciera Yo no tengo tiempo, dítenlo paciencia, no vamos a volar, pero estoy de seguir de tú Porque ninguna noche me mata de ti, que no me mata de tú Y ahora salgo con mi casa, no vamos a hacer esto de salir de tú Porque ninguna noche me mata de ti, que no me mata de tú Y ahora salgo con mi casa, no me lo hiciera, que me lo hiciera, que me lo hiciera Yo no tengo tiempo, dítenlo paciencia, no me lo hiciera, que me lo hiciera, que me lo hiciera Yo no tengo tiempo, dítenlo paciencia, no me lo hiciera, que 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 me lo hiciera, que